¡Hola! Soy Judith y en este vídeo, como todos los años, os voy a enseñar cómo me voy a preparar esta noche para Nochevieja. Os voy a enseñar el maquillaje que voy a llevar y el vestido. El pelo no, porque al final lo que hago siempre es lo único que es hacer, que es rizármelo. Y como ya os lo he enseñado muchas veces, pues no voy a repetirlo ahora. Y bueno, nada, espero que os guste con el vídeo y sin más dilación, empezamos. Vale, pues como con cada maquillaje, vamos a empezar aplicándonos un poco de crema hidratante para que lo que apliquemos después se absorba mejor por nuestra piel. A continuación, vamos a utilizar un imprescindible en estas ocasiones, que es la prebase para sombras de ojos. Se trata de una cremita que hace que las sombras que pongamos después se adhieran mucho mejor a los ojos y sean más vibrantes. Después utilizaremos un corrector que ya he encontrado uno cruelty free. Este es de Catrice y, bueno, no sé, está muy bien. Y me lo estoy aplicando por todas las imperfecciones que tengo, porque como ya sabéis, no suelo utilizar base para toda la cara. Después voy a utilizar, bueno, vais durante el tutorial, vais a ver que la mayoría de los productos no los utilizo para la función que tienen en origen. Y como veis, estoy utilizando un colorete en lugar de sombra para la cuenca del ojo. Ahora voy a utilizar un trío de coloretes de Slick y voy a mezclar un poco los colores naranja y rojo. Y también voy a aplicarlos en la cuenca del ojo, para que el look que tengamos al final tenga como unos subtonos un poco más cálidos. A continuación voy a coger con el dedo anular una sombra gris oscura y la voy a aplicar a lo largo del párpado móvil. Después, como quería que el párpado móvil tuviera un tono un poco más claro, he cogido una sombra perla clara y la he aplicado en la esquina interna y en el centro del ojo. Así nos queda como una especie de plateado. Después, para empezar a profundizar la mirada, he cogido un marrón mate y lo he aplicado en la V externa del ojo. Y a partir de aquí es un poco seguir haciendo lo mismo, o sea, aplicar colores, difuminar, reaplicar lo que sea difuminado y tal. Y ahora estoy aplicando un poco del colorete naranja en la línea inferior de las pestañas. Vale, ahora viene mi parte favorita que es la purpurina. Entonces, para empezar, no estoy segura de si Kiko es cruelty free o no, porque es una de esas marcas que no lo dejan muy claro. Pero bueno, he utilizado un eyeliner que tienen de purpurina y me lo he aplicado por toda la parte gris. Ahora estoy utilizando una sombra mate para iluminar el arco de la ceja y limpiar un poco los bordes de lo que... ¿Qué rápido está yendo esto? Los bordes de la sombra. Y he cogido un poco de sombra gris y la he aplicado en la esquina inferior de las pestañas. Ahora estoy utilizando una sombra negra para terminar de profundizar la mirada en la V externa. Y bueno, así queda de momento. Ven, qué guapa. Tras difuminar un poco más, llega mi parte y la de todo el mundo más temida, que es el eyeliner. Que es donde más fácil es fastidiarla. Entonces, para empezar, este eyeliner es el mejor que he utilizado en mi vida. Supera con creces, es que hasta el de L'Oreal, que siempre he dicho que es mi favorito. Bueno, primero estoy... Bueno, ahora estoy sudando porque tras hacerme la línea superior, tocaba hacer el rabillo. Y bueno, así es como lo hago yo. No sé, no es ninguna técnica así especial. Pero como truco, parece que me gusta como me ha quedado. Como truco, utilizad como referencia la línea inferior de las pestañas. E imaginaos que el eyeliner es una continuación de esa línea. Después, voy a utilizar un poco de corrector para disimular las ojeras que tengo. Y bueno, eso. A continuación, voy a utilizar la misma sombra clara que hemos utilizado antes para iluminar el lagrimal del ojo. Después, como no tengo unos polvos que sean cruelty free, estoy utilizando una sombra crema que viene en esta paleta. Que, bueno, obviamente es mate. Para sellar el corrector. Ahora estoy rizándome las pestañas para prepararlas para la máscara. Podéis utilizar la que queráis. Yo os recomiendo que para este tipo de eventos utilicéis una waterproof para que os dure toda la noche. Y por último, no, bueno, por casi último, voy a utilizar este pintalabios una vez más. No para la función que le corresponde, sino que lo voy a utilizar primero como colorete. Y, bueno, también como color para los labios. Y este truco, o como lo queráis llamar, es algo que llevo haciendo ya bastante tiempo. Porque para empezar me ayuda mucho a ahorrar tiempo. Y además, si el pintalabios que tenéis es hidratante, se difumina muy bien. Ahora viene otro producto que, este sí que sé con certeza que no es cruelty free. Pero es el único bronceador que tengo, así que estoy utilizando este. Bueno, como truco para broncearos los pómulos y las sienes. Imaginaos que estáis dibujando una especie de tres en vuestra cara. Para iluminar la cara estoy utilizando una vez más la sombra color perla que he utilizado al principio. Y la estoy aplicando tanto en los pómulos como en el arco de copiado de los labios y en la nariz. Ahora hay que asegurarse de que no tenemos pintalabios en los dientes. Y así habríamos terminado este look. Skywalker. ¡Dino Man! Pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y si ha sido así, le podéis dar a me gusta por aquí abajo. También podéis suscribiros a mi canal si queréis ver los próximos vídeos que suba. Y en los comentarios contadme cómo vais a celebrar hoy la noche vieja. Yo, por ejemplo, como todos los años voy a irme a un cotillón que se va a celebrar en mi ciudad. Así que a ver qué tal va. Y nada, espero que empecéis muy bien el año 2016. Y nos vemos el año que viene. ¡Aguel! Mi brazo. ¡Oh! ¡Qué angola tan favorecedor! ¡Banana! ¡Adiós! ¡Adiós!